Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con toda su figura, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido, y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante. Diría que la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. El camino, así es, vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. Será el momento de himnos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez El partido en marcha Perú Contra Venezuela Chotum Quispe Atención Se está habilitado A ver aguantame esta Porque se viene de contra ¡Cierra Justito! ¡Buen cierre! ¡Brayan Reina! ¡Así va! Cambio de frente ¡Ojo con esta! ¡Atención! ¡Ángel! ¡Quispe! ¡Aquino! ¡Callens! Va sacando el balón A dividir ¡Grimaldo! Dominando la pelota Levanta la cabeza El pilotazo largo Dominando la pelota Levanta la cabeza Va sacando la pelota ¡Va sacando la pelota hacia atrás! Quantumania Ya puede disfrutar Ant-Man And The Wasp Quantumania La nueva película De Marvel Studios No te pierdas Esta gran aventura Ahora en cines Y en 3D Tapia ¡Callens! ¡Grimaldo! Traba y quita Cambio de frente Tiro demasiado Traba lucha y gana ¡Aquino! Perú Llega a Star Plus La nueva película Dirigida y protocionada Por Adrián Suárez Lenta Noches por mi ex Una comedia Que no te podes perder Exclusivo La Star Plus Estrena All ¡Grimaldo! Allí a dividir Tapia Va sacando el balón A dividir Cambio de frente Va sacando el balón A dividir Aquí cortada Lo agarró para atrás Casi de tarjeta Te diría Pero tiro libre Muy peligroso Y es de tarjeta No más Sí Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Estamos viendo Unas lindas combinaciones Por ese costado Sí Me parece que el técnico Le pidió a los laterales Que se cierren más Que participen De la circulación En el centro de la cancha Siempre es una ventaja Tener más gente En ese sector ¡Quipe! Uy, qué fuerte Se la dio Traba gana A dividir la pelota Aguantame Que viene con la pelota Abre juego A las manos De la arquero ¡Quipe! Se la pelleca de atrás Limpito Cambio de frente Abre juego El lateral Que tiene que hacerse ¡Quipe! ¡Quipe! Agreste Preg一直 de la pelota De la pelota De la pelota De la pelota Atención señoras y señores Hay tiro libre Creo que está molestado Sí, sí, sí está molestado Señoras y señores Expulsado Chotun Se queda con 10 Qué pelón y qué reflejo Impresionante los reflejos del arquero Salmón arquero señoras y señores Muy bien resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada A dividir la pelota Traba lucha y gana Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Callens Grimaldo 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 Ahí está por el sector izquierdo ahora A sacando el balón A dividir Callens Aquino Tapia 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 Largo envío Brian Reina Brian Reina Quispe 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 Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Y a todo esto Va saliendo por allí Abriendo juego Abriendo juego Y el árbitro Medio campo Dieron pases certeros Tomaron decisiones acertadas Muy correctos hasta el momento Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora Thor Amor y trueno de Marvel Studios Llega a los cines El próximo 7 de julio Y ya podés comprar tus entradas No te la pierdas El encuentro está empatado Cero a cero Tiro demasiado Daba lucha y gana Y le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez Rechazo largo Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Callenz Grimaldo Bray en Reina Aquí no Lapa adulto ¡Gan! Muy firme el arquero Para atajar ese remate Cambio de frente Que envía un pelotazo Muy largo Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea era buena ¡Aquino! Uno, dos, tres No puede más Aguantame la torre ¡Bray en Reina! Gana limpito Va sacando el balón A dividir A colocar Tocándola para la derecha Que abre el juego A veces uno se deja llevar Por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir desde esa distancia Cambio varios En los dos equipos ¡A colocar! ¡A colocar! Un poco rápido Venezuela Bueno Los cambios El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra ¡Atención! 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 ¡Señoras y señores! ¡Al tiro libre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Le dio el arco! ¡Trauco! ¡Brayen Reina! Quiere escapar de la marca Lo logra Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? ¡Tiro a colocar! Podría decirse Que le faltó precisión Pero no hay que quitarle mérito Al arquero Cambio de frente Señoras y señores Estamos llegando A los 30 minutos De este segundo tiempo El partido El partido sin goles La querida lo tumbaron Me falta Dice el árbitro Casi de tarjeta Te diría Pero el tiro libre Muy peligroso Y es de tarjeta No más Hay que darle mérito a estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Tramos finales del partido Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Este es el momento Aquí no Y la perdió limpito Brian Reina Balón largo Qué capaz Fenomenal Tranco Si levanta la cabeza Puede ser Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más El partido está por finalizar Y esta podría ser La última oportunidad Para meter un gol Tramos finales del partido El pelotazo largo Qué encapada Fenomenal Tiempo cumplido Tiempo cumplido Señoras y señores Ahí está Señoras y señores Estallido final En el estadio La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente Las áreas Perú Hoy ha quedado demostrado Que nunca hay que dar nada Por perdido Sí Como siempre pasa En estas situaciones Los jugadores tienen que Redolver el esfuerzo Para compensar Las ventajas numéricas Por momentos Incluso Jugaron de igual a igual Terminaron agotados Subtitulados